En forma Muy bien, estamos de vuelta y continuamos con la rutina de aeróbico Ahora sí vamos a trabajar un poquito de cadera, de cintura, ok Vamos, a ver Lo vamos a hacer aquí mismo, en el mismo sitio localizado, ok 3, 2, a ver Vamos, 3, 2 1, 2, 3, al centro Abajo Al centro Así, ejemplo Ahora vamos Eso es, muy bien Vamos a ese ritmo Así Vamos Abajo, puño, puño, puño Ahora ponle puño Ahora le pongo un poquito de boxeo A ver Eso es Vamos arriba Ahora atrás Así es Mira, eh Vamos Eso Vamos Vamos a localizar y a trabajar un poquito de cadera Ok Voy a trabajar dos y dos, ok Doble ahora Doble ahora Doble allá Doble abajo Doble al centro Vamos Eso es Con un poquito de cintura y de cadera A ver A ver, estas manos Abajo Mírame las manos Elegantes Tienen que verse los brazos Estirados Estirados Eso Ahora 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 Saltando Así Quemamos calorías Para estar en forma Eso Para evitar enfermedades Eso Para crecer sanos y fuertes Vamos Eso Una más Uno Eso Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos Seis Seis Muy atentos a la palabra uno Nos quedamos en un solo lugar Vamos Siete Suéltalo Vamos Eso Atrás Y vamos a irnos de frente Ok Cuatro Tres Y dos Ahora Mira Vamos Eso Dos Tres Cuatro Vamos Cinco Seis Más rápido Vamos Siete Ocho Nueve Uno Dos Eso Vamos Tres Dos Y uno Y nos vamos Con Doble Muy atento a la palabra Eso Eso Cuatro Tres Dos Uno Dos Tres Y nos quedamos en uno Vamos Eso Abajo Tres Dos Uno Suéltalo Suelta las manos también Vamos Vamos a ver Listo A ver Importante Vamos a ver lo que vamos a hacer Ok Vamos a trabajar De avanzada Y retrocedemos Presionando las piernas Ok Mira Tres Avanzo yo Avanzo Ajá Avanzo Mira Con ritmo Ajá Vamos Sacando piernas Eso es Uh Epa Una más Eso es Tres Dos Uno Dos Tres Vamos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Centro Ajá Ajá Que se vea ese puño Fuerte Ajá Vamos Cuatro Tres Dos Arriba Uh Vamos abajo Buscamos plasticidad en el músculo Y buscamos irnos atrás A ver vamos Eso Con cintura Vamos Vamos Tres Dos Uno Dos Tres Cuatro Vamos Cinco Y al centro Vamos Con nosotros En casa A ver Levanta los bracitos Dola los codos Y trabajemos cintura Eso Tres Dos Un Dos Tres Arriba Vamos Gira 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 Ahora estamos trabajando aquí abajo Vamos Tres Dos Estira la mano de izquierda Un Dos Tres Vamos Cuatro Tres Eso Eso Cintura Cintura Ahora al otro lado Vamos Vamos Ahí en la mano Manténgala ahí Vamos Eso Tres Ahora la mano izquierda Ahora Ahora Eso Perfecto Ahora troto Troto Eso Troto Vamos Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Eso Y voy bajando el ritmo Voy bajando el ritmo Voy recuperando oxígeno Voy cambiando mi oxígeno A los pulmones Porque eso me va a ayudar Me va a hacer sentir bien Y esperemos que ustedes Se hayan divertido De verdad De todo corazón Aquí con el equipo De imaginación Marino Y por su canal Sport TV Nos veremos en otro programa Pero no antes Sin invitarlos a que vayan a Libertad Y a Santelena Al gimnasio Marino A la veloterapia A Poderse en Forma Y a los vacacionales Chao Cuídense Espón TV presentó En Forma Una producción de Espón TV 2012